Como puedes observar me encuentro en el canal Ángela Olachea y como puedes observar aquí nos muestran las pestañas en el nuevo diseño de YouTube. Aquí se muestra la pestaña de videos, pero si voy a la página principal, a la pestaña página principal, vas a poder observar que dice organiza tu canal y no muestra un trailer, ni videos, ni listas de reproducción en la página principal, ni siquiera canales destacados. ¿Qué puedo hacer para que la persona que accede al canal pueda ver un trailer o pueda ver los videos que yo he subido o listas de reproducción? Como puedes observar también me encuentro en el nuevo diseño de YouTube, voy a ver donde dice personalizar canal, clic en personalizar canal y nos muestra el diseño antiguo de YouTube. Aquí como puedes observar nos muestra que no hay trailer para los suscriptores que regresan y para visitantes nuevos tampoco hay trailer. Aquí nos muestra una parte de videos subidos, lo voy a eliminar para que puedas observar como voy a crear todas las secciones. Recuerda seguir los pasos que te muestro en el tutorial. Aquí nos muestra un engranaje, una ruedita que se muestra a la izquierda del botón suscribirse, vas a presionar clic aquí. Y aquí nos muestra lo que es configuración del canal y dice personalizar el diseño del canal. Si esto se encuentra desactivado tienes que activarlo para que se muestren las pestañas. Aquí dice personalizar el diseño del canal. Si encuentras activado tienes que activarlo, recuerda personalizar el diseño del canal, lo activas y luego vas a presionar clic en guardar. Luego de esto se actualizará tu canal de YouTube y ya se mostrará todas las pestañas que te acabo de mostrar. Nuevamente esta opción. Y aquí nos muestra lo que es la opción de trailer. Voy a agregar un contenido destacado para los suscriptores que regresan. Aquí nos muestra, en este caso este canal tiene dos videos y voy a colocar este, como importar de China a Perú. Clic en guardar. Aquí nos muestra la opción de encabezado, no lo voy a rellenar. Clic en guardar. Y aquí nos muestra ya lo que es el trailer para suscriptores que regresan al canal. Ahora, para visitantes nuevos que no son suscriptores, vamos a venir aquí y dice avance del canal. Clic en avance del canal. Y aquí nos muestra otro video. Puedo colocar el mismo video o puedo colocar otro. Yo en este caso voy a colocar el mismo. Clic en guardar. Y ya se muestra lo que viene a ser el trailer para los usuarios que no son suscriptores. Como puedes aquí observar, estos son los que no son suscriptores y estos son los que regresan. Luego de esto voy a agregar una sección. Aquí dice agregar una sección. Y aquí nos muestra el contenido. Selecciona el contenido y el diseño. Si desea que se muestre en forma horizontal o en forma vertical. Contenido. Aquí nos muestra que deseo que se muestre. Los videos que se han subido, los videos más populares, videos que me gustan, videos publicados, en vivo ahora, próximas transmisiones en vivo, transmisiones anteriores. O puedes subir lo que viene a ser canales para que la gente se suscriba, lista de reproducción, etc. Yo en este caso voy a colocar videos que he subido al canal. Selecciono aquí. Y dice, y aquí nos muestra la vista previa, los videos subidos. Y aquí nos dice fila horizontal o vertical. Vertical es de esta forma. Y la horizontal es de esta forma. Yo te recomiendo siempre que subas lo que es vertical para que las personas puedan suscribirse ahora. Si es que se muestra esta opción en la primera línea de tu descripción, como yo lo hago. De esta forma las personas van a poder acceder al video. Y también van a poder suscribirse siempre y cuando se muestre la opción de suscripción en la primera línea de la descripción de tu video. Luego le das clic a listo. Y ya tenemos esta parte. Recuerda que ya realizamos el trailer. Videos subidos. Voy a agregar una sección más. Aquí nos muestra contenido. Y voy a subir la lista de reproducción que se han creado. Aquí. Y nos muestra la vista previa. Aquí está la lista de reproducción que se han creado. Y aquí nos dice el diseño. Fila horizontal o fila vertical. Yo te recomiendo siempre la fila vertical. Porque las personas van a poder acceder a la lista de reproducción. Y también al video contenido en la lista de reproducción. Y van a poder ver la lista de reproducción completa. No solamente en la miniatura como se mostraría en la fila horizontal. Sino se mostraría también en los videos. Y podrían ver el contenido de cierta parte de la lista de reproducción. Luego clic en guardar. Listo. Y aquí tenemos otro bloque más con lista de reproducción. Podemos agregar la cantidad que nosotros queramos. Agregar una sección más. Aquí tienes para subir videos populares. Videos que me gustan. Videos publicados. Listas guardadas. Listas de reproducción publicadas. Aquí también puedes colocar los canales suscripciones. Actividades recientes. Yo voy a crear una lista más que dice listas de reproducción publicadas. Selecciono. Y dice. Esta sección está vacía y no se mostrará a otros espectadores. Hasta que se agregue contenido. Listas de reproducción publicadas. En este caso no hay. Y aquí nos muestra también transmisiones en vivo. Videos populares subidos. Vamos a ver aquí. Y aquí nos muestra videos populares que se han subido. En este caso tiene dos videos que se han subido. Y si tienes videos muy populares se mostrarán en esta sección. Yo como fines didácticos del video tutorial lo voy a mostrar. Aquí está. Fila. Y voy a seleccionar fila vertical. Tú puedes elegir fila horizontal o fila vertical. La opción que tú desees. Y luego clic en listo. Y así puedes ir agregando la cantidad de secciones que tú deseas. Vas a agregar sección. Una sección. De aquí puedes agregar el contenido que tú quieras. Puedes agregar todas las opciones que te muestra aquí YouTube. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos configurar lo que son canales destacados. Aquí podemos agregar canales. En este caso yo voy a hacer lo siguiente. Agregar canales. Y aquí nos muestra el nombre de usuario o la URL del canal. Voy a buscar dos canales. Vamos a agregar canales destacados al canal. Y voy a agregar mi canal. Accedes a la página principal del canal. Y seleccionas la URL que se muestra en la parte superior de tu navegador Google Chrome. Recuerda que estamos utilizando el navegador Google Chrome. Luego lo voy a pegar acá. Y luego clic en agregar. Y aquí nos muestra el canal. Puedes agregar más canales. En este caso voy a agregar este canal. La ruta de Carlitos. Y lo voy a pegar. Lo selecciono y lo pego. Agregar. Luego voy a agregar este canal. Wendy o la Chea. Y lo pego también. Lo pego y clic en agregar. Y luego clic en listo. Esperamos unos segundos. Y ya se muestra lo que son los canales destacados. Como puedes observar. Aquí está. Programación fácil. La ruta de Carlitos. Y Wendy o la Chea. Ahí está. Y ya he configurado. Como puedes observar. Varias opciones. Recuerda que son dos opciones. Para los suscriptores que regresan. Que es el trailer para los usuarios que son suscriptores tuyos. Para los visitantes nuevos. Que ya le he puesto. Y aquí está. Lo que viene a ser. La parte de videos subidos. Y todas las configuraciones que tú puedes ver en la página principal. Y los canales destacados también. Ahora vamos a hacer la prueba. Como se vería en la página principal. Ya organizando tu canal de YouTube. Voy a seleccionar aquí la URL completa. Y voy a entrar a una ventana de incógnito. Aquí está. Agrego nueva ventana de incógnito. Pego. Accedo al canal. Y como puedes observar. Ya se muestra la página principal. El trailer. En este caso yo no soy suscriptor del canal. Y se muestra el trailer. Como importar de China a Perú. Paso a paso. Y aquí nos muestra los videos subidos. Como lo configuramos. Aquí está. Lista de reposición creadas. Y videos populares. Tal y como lo configuramos. Y también nos muestra los canales destacados. Que se acaban de mostrar a la derecha. Como lo configure en un principio. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. No te olvides de suscribirte al canal. De seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook. En Twitter. Y también de compartir el video. Y dejar tu like respectivo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo.